Muy bien, Chino. Yo creo que coincido. Totalmente. ¿Pero qué está diciendo? Que ganó. Si ya sabemos que se grabaron dos finales. Bueno, pero está diciendo... Y casualmente él es el conductor. No sé. ¿Se grabaron dos finales ya? Sí, sí. Yo que lo veo hoy, opino lo mismo que él de todo. Él habla en pasado porque sabe que terminó, pero es el que más hambre tiene que ganar. Y coincido en eso de que en 20 años uno evolucionó. Porque si a todos nos sacan cosas que dijimos hace 20 años, cancelemosnos todos. No, el año pasado. No, pero uno va. No es un tweet. Y no porque a mí no me gusta como está jugando y porque no me gusta lo que hace en la casa. ¿Quién? ¿Sale web? Sí, no, no me gusta. A mí tampoco. No, y lo quiero. No sé qué hace. Es agresivo. Es agresivo. Es muy agresivo. Qué lástima, porque Martín no es agresivo. Bueno, pero a mí no me gusta y mirá que lo quiero. Es medio gil a veces, pero agresivo en la vida... Yo no comparto nada con Alex. Yo estoy seguro, a ver, después de ver 9500 reality, cuando termine esto y todos puedan salir a hablar, nos van a contar otra versión de lo que vivieron dentro de la casa. Ni el 8 era tan bueno, ni Salgue era tan malo. Yo tuve con él en Corte y Confección, fue la voz de Corte y Confección. Es pesado, pero no es malo. Es muy divertido, es buena gente. Es insoportable. Por ahí él fue con ese objetivo de hambre. Excitado, te gritan la oreja, es muy pesado. Vos tenés mucho hambre también, armás como un personaje antes de entrar y decís, bueno, a ver, ¿en qué rol me queda mejor o qué rol puedo desarrollar para ganar? Y después lo de Pampita, que obviamente es una súper laburante. Súper profesional. Hace, no sé, 15 años que trabajo con ella en Showmatch, la vi laburar en todos los estados, en todos los ánimos, del pésimo humor y del mejor, pero laburante a full. Pero no me jodan, va a la mañana nada más. No la vi nunca de noche, o una vez. A las 6 ella se va y que... Labura todo el día, lo que quieras, pero hizo un arreglo mejor, yo voy y te grabo los penetrimos en mi casa. Está bien. Pero tiene una beba también. Ella iba con una combi que la buscaba, llevaba a Anita, no lo vi en el reality. Por ahí ella lo puso como condición y se lo aceptaron. Esta es la frase que a mí me llamó la atención, no sé si estoy buscando Ronnie acá o está anunciando el ganador, miren. A ver. Es que Martín salgo, ¿y qué me podés decir? Es Martín, bueno, cada uno utiliza sus recursos. ¿Es el más odiado de ser alguno? La gente no, en este momento imagino que con Martín están un poco enojados, pero también tiene 24 años, tiene un montón de caminos por recorrer, es recontraemprendedor. Creo que es el que más hambre tenía de ganar y de lograr su espacio y lo respeto. Ahí está, esa es la frase que la guardamos para el día de la final. Para mí, para mí, y no es información, va a ganar el hermano de Charlotte. Alex, ojalá. Para mí. A mí me encanta. Ojalá, también soy igual. Y si se hubiese quedado, hubiese ganado el cantando también. Es que el que tenía más hambre de ganar no ganó, supuestamente. Mal interpreto eso, de mal pensado que soy. Y Alex se lo merece porque nunca se fue, se quedó ahí, se la bancó. No, y aparte es divertido, no hace las maldades. Es abocado. Hay un punto que cuando empiezan lo odio, lo odio, me parece que se van un poco a la miércoles. Es muy funcional para este reto. Está bien la estrategia, tenés que ganarle al otro. Alex ahora viste que se dio vuelta, se cambió de bando, es como divertido lo que hace. Pero Alex.